Recordemos que los autobuses con más de 15 años de circular no pueden o no pueden tener permiso para estar trasladando personas. Este tenía 16 años y es por eso que el CTP guarda silencio y sólo indica que va a hacer una investigación sobre la supuesta falta de permiso para que este autobús trasladara personas por cambronero. Pero aquí surge la pregunta clave, ¿se va a poder cobrar la póliza del seguro para las personas o los familiares de las personas fallecidas o los heridos? Lo analizamos a continuación. Un deslizamiento golpeó la unidad en su parte trasera y provocó que el bus cayera al vacío. Más de 60 personas viajaban en la unidad de la empresa Alfaro, la cual ahora, por este caso provocado por la naturaleza, se ve envuelta en una polémica por la supuesta falta de permiso para que la unidad afectada diera el servicio de transporte público en dicha ruta. La unidad suma 16 años de fabricación y la ley establece que los buses de transporte público no pueden tener más de 15 años. Pese a eso, la empresa asegura estar al día e indicaron a Noticias Telediario que la unidad sí continúa inscrita ante el Consejo de Transporte Público como parte de la flotilla de la empresa Alfaro. El bus estaba pronto a salir de flota, pero todavía está inscrito. Así lo manifestó el gerente de la empresa vía mensaje en referencia a la atención de las víctimas. Agregó en su respuesta que... Los seguros obligatorios cubren una parte, luego el seguro voluntario y mucho más adelante habrá un civil resarcitorio, que posiblemente el Estado sería responsable y solidario. Ante las dudas y las repercusiones que pueda tener la falta o no de un permiso de circulación, el CTP guarda silencio y únicamente indicaron... Sobre la situación ocurrida en Cambronero, en este momento se está investigando y recopilando la información, por lo que oportunamente se le remitirá los datos. ¿Puede afectar esta investigación el uso o validez de las pólizas? Lo que el contrato de seguros establece es que la persona que conduce esté habilitada para la conducción del autobús. No creemos que el hecho de que la unidad no tuviera los permisos del CTP establezca que bajo este contexto, este contrato impida poder resarcir a las víctimas fatales y a los lesionados por lo que cubren este tipo de pólizas. No existe en los contratos de seguros una exclusión específica que se refiera a ese hecho. Sin embargo, en algunos textos de pólizas sí se incluye una definición de automóvil asegurable. Y lo determina como aquel vehículo que se encuentra legalmente autorizado para transitar por el territorio de Costa Rica. Desde ese punto de vista, habrá que esperar cuál es la reacción de la aseguradora si considera que esa condición del autobús de no estar autorizado con relación a la definición de automóvil asegurable, lo considera suficiente para limitar la cobertura del seguro o para determinar que el contrato es nulo en su totalidad. Por su parte, en el INSS aseguran que todo caso que amerite la activación de una póliza requiere de una investigación que incluye el cumplimiento de los diversos requisitos. Y este caso no será la excepción. En caso de que ocurra algún accidente, normalmente lo que se hace es hacer una valoración integral, una amparabilidad que analice el cumplimiento de obligaciones, si existe alguna exclusión presente dentro de este análisis o alguna otra condición o situación que se haya dado durante la vigencia del seguro, que haya sido comunicada por el asegurado y que haya sido valorada por la compañía de seguros. En el tránsito indicaron que ellos también hicieron la consulta al CTP sobre el estado de los permisos de la unidad accidentada. De esta manera se definirá la aplicación o no de una multa de 114 mil colones por el incumplimiento de los requisitos de circulación. Sin embargo, esa policía tampoco ha recibido respuesta por parte del Consejo de Transporte Público. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.